Ey, 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 ey Ese booty parece de gimnasio, que majita pelo lacio Kyle que sacó un Airbnb, que parece un palacio Y las sustancias las cacho, pa' subir y llegar al espacio Hoy celebramos que tu última relación es un fracaso Trápate encima y siéntelo, el feeling tan rolao, dale, préndelo Uh, que quiero perderme en tu interior, pa' hacerte lo mejor que el anterior Trápate encima y siéntelo, el feeling tan rolao, dale, préndelo Tú, hoy la noche pide calor y tú sin ropa, baby, te ves mejor Ey, y mami, tú estás tan rica, te quiero pa' mi exclusive Vamos a comernos en el jacuzzi Noche de travesura, hoy no me hable de music Yo no quería sustancia, pero mami, tú sí Te compré un trajecito pa' que te lo ponga Hoy la noche es larga, me echo una redonda, baby Pa' darte como congo Trápate encima y siéntelo, el feeling tan rolao, dale, préndelo Tú, que quiero perderme en tu interior, pa' hacerte lo mejor que el anterior Trápate encima y siéntelo, el feeling tan rolao, dale, préndelo Tú, hoy la noche pide calor y tú sin ropa, baby, te ves mejor Ey, baby saco un Airbnb, con vista panorámica, pa' que esos movimientos hoy los pongas en práctica Contigo la bella que eres automática, me gustan como tú, así problemática Un trambo con la noche Randy, se hace la santa, pero hoy quiere candy Me pide una de chencho, pero que salga a mardi Siempre la quiero adentro, por eso caché la plan B Un trambo con la noche Randy, se hace la santa, pero hoy quiere candy Me pide una de chencho, pero que salga a mardi Siempre la quiero adentro, por eso caché la plan B Trápate encima y siéntelo, el feeling tan rolao, dale, préndelo Que quiero perderme en tu interior, pa' hacerte lo mejor que el anterior Trápate encima y siéntelo, el feeling tan rolao, dale, préndelo Tú, hoy la noche pide calor y tú sin ropa, baby, te ves mejor Ey Ey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.